El día de hoy yo me voy a hacer unos pancakes de calabaza con avena. Yo tengo de la avena, este es de la avena de la entera, canela, y le vamos a poner vainilla. Aquí tengo el polvo para hornear y le vamos a echar un blanquillo. En la licuadora yo voy a poner la taza de avena porque lo vamos a llevar a moler. Yo lo voy a moler en esta licuadora porque esto sí mole bien. ¿Sí ven cómo la molió de bien? Miren, así queda el polvito. La vamos a poner aquí porque aquí es donde vamos a hacer la mezcla de los pancakes. Media cucharadita de polvo para hornear. De azúcar. Y ahora pues lo vamos a revolver bien. Así. Yo también le voy a poner canela en polvo, una pizca, o es al gusto ahí. Lo que ustedes quieran ponerle. Yo le voy a poner leche de almendras, pero ustedes le pueden poner leche normal. Voy a poner una taza o una taza y media. Yo le voy a quitar la calabaza aquí a la cáscara. Si no más tenemos que usar la pura pulpa. Yo la calabaza la voy a batir bien, así que quede bien pues con una pastita. Ya cuando tengamos ahí la leche yo le voy a poner la calabaza. Y ahorita ya lo vamos a revolver todo muy bien. Le vamos a poner el blanquillo. Blanquillo no sé por qué, pero a lo mejor porque está blanco. La vainilla esa ya es al gusto. Yo la voy a poner al gusto. A mí me gusta ponerle mucha vainilla, pero ustedes le van tanteando ahí. Y a revolver todo muy bien. Aquí tiene que darle una buena movida para que todos los ingredientes se revuelvan bien. Pues ya ven, ya va agarrando colorcito. Y si ven como ya va quedando la masa. Miren, así. Miren, ya quedó. Ya tengo mi comal y ya está calentándose. Miren, este es el de los pancakes, el de las tortillas. Y si les interesa el comal, el link está en mi perfil. Y no olviden que ya tenemos envíos a México. Yo le voy a poner mantequilla. Este comal no se pega, pero yo a los pancakes, a todos les pongo mantequilla. Si ustedes quieren, no le pongan. A mí les van a quedar bien. Yo así los voy a hacer hoy, con mantequilla. Y pues ahora vamos a hacer los pancakes. A ver qué tal nos quedan, ¿no? Se ve que van a quedar bien buenos. Y ahora sí, pues ahí va el otro. Pues ahora lo vamos a voltear. Y miren, sí, ya ven, están quedando bien. Ahí va el otro. Y así están quedando ya los pancakes. No, quedaron bien buenos. En serio. Vamos a decorarlo. Yo le voy a poner sus fresitas. Y ustedes le pueden poner la verdura, la verdura hoy. La fruta que ustedes tengan. Ahora sí, ahí van sus blueberries. Le vamos a poner su miel. Así. Yo no sé por qué, pero a mí la miel me encanta. Ahí quedó. Y pues vamos a probar estos pancakes. Me quedaron, no, en serio, me quedaron bien buenos, ¿eh? Y miren, así quedan. Lo que le da el sabor es como también la canelita, la vainilla y la calabaza. Y quedaron deliciosos. Y pues yo tenía esa calabaza. Dije, no la vamos a desperdiciar. Vamos a aprovecharla. Así quedaron los pancakes de calabaza con avena. Bien buenos, ¿eh? En serio. Hágalos. Y luego con esta canelita, no más bien porque ya está frío. Y luego con esta canelita, no más bien porque ya está frío.